Entonces, esa persona hasta se enoja, se siente mal, se siente incómoda, y esa persona atiende a cuando le dan una parte, no tomarlo. Pero ¿por qué? Porque hay un problema. Y ese problema vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de que el cambio se resuelva. Ese es el objetivo principal.